La Caja Costarricense de Seguro Social ha marcado todo un hito dentro del marco de nuestro desarrollo republicano y se comprende mejor su vital trascendencia al analizar las limitaciones que tenía Costa Rica en materia de salud, apoyo social y seguridad familiar antes de los años 40 del siglo XX. Entre otros, no había derecho a un salario justo, ni a pago de horas extras, no había tribunales de trabajo, ni descanso semanal pagado, no había derecho a una jornada de 8 horas, ni a preaviso o auxilio de cesantía en caso de despido injustificado, no había pago si se faltaba el trabajo por estar enfermo. El Hospital San Juan de Dios no daba abasto. Era un hecho que quien llegaba a los 35 años sin tener alguna dolencia era considerada una persona con suerte. Por ejemplo, las altas tasas de mortalidad por epidemias arrasaban poblados y barrios enteros. Esa era la realidad nacional antes de 1940. Si estabas enfermo, solo había clínicas privadas y hospitales de caridad como el San Juan de Dios. Algunos médicos de buen corazón atendían a una gran cantidad de enfermos por pura compasión, pero eran muy pocos los que daban este servicio humano. El negocio era la medicina privada, por eso solo atendían a los adinerados o a quien les pudiera pagar sus altos servicios. Es por eso que al tocarse la cuestión social a principios de la década de los 40, el gran capital lo vio como un asunto peligroso. No iban a soportar ninguna medida que disminuyera sus privilegios. Los mismos ricos que apoyaron a Calderón Guardia para llevarlo a la presidencia, se apartaron y se volvieron sus enemigos. Contra todo, la Caja Costarricense de Seguro Social ve la luz el 1 de noviembre de 1941, hace 70 años. Surgió de un acuerdo entre el gobierno presidido por el doctor Calderón Guardia, el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, y del presidente del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde. Los enemigos del Seguro Social eran muchos y poderosos. Pero la caja comenzó a crecer. El pueblo apoyó la idea y se tiró a las calles para defenderla. 70 años después, los invito a que nos sumemos a este gran desfile. Venga, y como ellos, sigamos defendiendo a la caja. Además de camino, podemos preguntarnos, ¿qué haríamos hoy sin el Seguro Social? No, 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 no. Gracias.